Música Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Muñoz Aravena, concejal de la comuna del Tau. A través de este mensaje quisiera saludar a toda la gente de mi comuna en este mes de aniversario de las fiestas patrias. Desearles que pasen unas felices fiestas en familia, en armonía, junto a todos sus seres queridos. Y también resguardando la seguridad, que significa comportarse con responsabilidad. Reiterarles mi saludo. Que tengan unas felices fiestas patrias, les desea su concejal, amigo Alfonso Muñoz Aravena. Que estén ahí, que estén ahí, que estén ahí, que estén ahí, que estén ahí. ¡Ve, mi cuerpo!